que no se va a jugar, weán. ¡Oh, legal! Ay, me voy a jugar con un que juego de shooter, weán. Armado, estoy tratando de desarmar. ¡Oye, loco! ¿En cuál se corre? No se corren, esta hueca. ¿En cuál se corre? ¡No se corre! ¡No se corre! Ya voy en el campamento. Ya graba, nomás. Estamos de camping. Sí, no sé, weán. Yo estoy en el campamento, Diego, Julián. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué weá este, un amigo! ¡Un tras Santiago! La weá este Santiago, weán. Ya está en cámara lenta la weá. ¡Oye, Mario! ¿Estáis grabando, no? Eh, yo quiero ver cómo matan al Bastián, weán. ¡Dame un segundo! Cabrón, vienen muchos zombies. Estamos acá, pro abierto aquí. ¿Qué? Quiero ver cómo matan al Bastián, weán. ¿Sabés qué weá? ¿Qué quiero ver? Cagaste porque yo lo voy a proteger. ¡Ah! 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 ¡Me muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale el monófilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenís calita por acá, weán! ¡Ah! ¡Debo muchos zombies! ¡Y, cruzárvame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Naruse! ¡Moriste! ¡Muchos zombies! ¡Muchos zombies! ¡Muchos zombies! ¡Muchos zombies! ¡S Angie! ¡Ya me me dio a granar no, estoy que la tiró, que lo veo! ¡Ay, me lo veo! ¡Eh, er Herbert! ¡ udah! ¡Oh, possessed! ¡A� луч con unOL! ¡Vígame! ¡Hueño! ¡Porque a viven saltos! ¡Hueño, quedas! la PC de Hunei weón jajaja para mi que es verdad la weón mira mira se están violando al Diego se están violando al Diego oh Diego te está haciendo cagar el lag weón me está haciendo cagar weón me está haciendo cagar oh no me voy a sacar oye de verdad lo pusiste en medio la weón si vos está en medio por qué que pasa ahora weón oye weón cacha en donde está el marcel ahhh que pasa ahí ya voy muévete ahhh 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 no me quedan balas apuntaselo en la cabeza me la dais te cuento que a mi tampoco me quedan balas weón ahhh ahhh en la cabeza en la cabeza garros que te pasa que huachuleruleruleruleru que te pasa que cortarle a la cabeza un zombi ahí está en tomado pro desde que bebe de agua nabo ya hoy cortarle a huachuleruleruleru eh te bueno hoy estoy solo con el conmigo acá hoy huevr y vi de mas que no voy acá no puedo ir a la revan ahí hay una munición. ¡Ay, no, 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 no! ¡Vale! ¡Solidario! ¡Uy, aquí no hay! ¿Mercadet? El mercadet está cerca. ¡Estoy campeón de no me caer yo! ¡Oh! ¡Los esos dos afuera! ¡Oye, pero habían cero, po! ¡Ahí está! ¡Ábrete, ábrete! ¿Qué te pasa? ¡Sí, está cerca, weón! ¡Está la chucha! ¡Yo les dije, weón! ¡Ahí está, weón! ¡Ahí no hay para correr, legal! ¡Oye, weón! ¿Por qué somos tres? Parece que tenga paciencia. ¡Ah! No, pues, lo otro está en el mercadet. ¡Míralo, os culiados, weón! ¡Se caen regallados! ¿Qué está en el mercadet? A ver. ¡Sí, weón! ¿Quién está? ¡Montamos campeón de cerrado! ¿Qué tal, Diego? ¿Buleados se adelantó? ¡Oye, la weá larga! ¡Yo me dice que en el espacio cerrado, no más! ¡Vamos! ¡Un espacio a verte chiquitito, weón! ¡Uh! ¡La weá larga! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos! ¡Max, puente acá, weón! ¡Puente acá, weón! ¡Tengo 15 segundos a comprar la cagá! ¡No, weón! ¡Sala, lo que cago! ¡No, guanchito, weón! ¡Cagaron, weón! ¡Cagaron! ¡Me cagaron, weón! ¡No, weón! ¡Cancé! ¡Ey! ¡Cinco! ¡Ojo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Todo, uno! ¡Cara! ¡Mare, 200 metros, el otro, weón! ¡Vamos, armá! ¡No, ya vamos para el mercadet, mientras llegan los zombies, weón! ¡Diego, ven! ¡Te voy a curar, ven! ¡Diego, bueno, weón, voy a curar, sí! ¡Tengo armadura, sí, tú! ¡Sí! ¡Ah, ya toque no me cuento a que goberas, tú! ¡Sorío, más que vos, weón! ¡Tigo, estáis campeando, no, weón! ¡Puente, me di así, weón! ¡Me di campear! ¡Ahora, weón! ¡No, weón! ¡Cagaron, que la arañita! ¡Qué hermoso, weón! ¡Naruto, está de la chucha, weón! ¡Oye, sí! ¡No, que está buscando arma en el suelo! ¡Pico! ¡Oh, el señor Cuico! ¡El señor Cuico está hablando, loco! ¡No, weón, vamos a comer, que la arma! ¡Qué buen culo, estás loca! ¡Sí, sigamos avanzando, weón! ¡Quedan como 160 metros para el mercader todavía, weón! ¡Estás loca, tiene el medio culo, weón! ¡Oye, qué viene pa' acá, qué viene pa' acá! ¡Oye, sí, le vimos las tetas también! ¡No, pero más ricas las tiene en la vida! ¡Venga, pa' acá, venga, pa' acá! ¡Más rica las tiene en la galora! ¡Oh, me estoy muriendo! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Ah, me voy a morir, conchito! ¡Diego! ¡Ven pa' acá, que yo te curo! ¡Que te repipo, que te repipo! ¡Ven pa' acá, weón! ¡Que te repipo, que te repipo! ¡Que te repipo, que te repipo, que te repipo! ¡Que te repipo! Acuérdense, que se pueden jugar solos, ¿no? ¡Proteges, sí, pues, culiao! Creo que voy a flipar un pelín en fuego ¡Oh, ente, tu madre! ¡Oh, soy Magic, loco! ¡Ya, me voy a... ¡Soy muy bueno, yo! ¡Estoy quemándolo, yo, weón! ¡Pero cúrame, weón! Te estoy curando, weón ¿Vos creí que te estoy cayendo por la espalda? ¡Oh! ¡Pero llegó el terrojete! ¡Conchito, madre, me voy a morir! ¡No, me voy a morir, conchito, madre! ¡No! ¡Ayúdenme, weón! ¡Todo, que vio! ¡Diego, sal de ahí, culiao! ¡Te vayas a meter donde queman las papas, weón! ¡Bastián, curame, weón! ¡Bastián, sal... ¡Diego! ¡Diego! ¡Conchito, madre, weón! ¡Soy más duro, weón! ¡La cagarte, no sé en casa, si no, weá, weón! ¡Ay, cuédo, por favor, weón! ¡Oye, pero que ha te quito, puu, loco! ¿Quién, yo? ¡Oye, encontré un arma a botar de quién era! ¡Chico, vamos, me caer, weón! ¡Metcha, matamos a estos tulliados! ¡Todo, que vio! ¡Narur, corta mi arma! ¡Puera, gracias! ¡No, aguanto a la quitar! ¡Operaste con eso, weón, yo gano plata, weón! ¡Soy como una catarma de funeral! ¡A ver, Naruto, ven para acá! ¡Ese, weón, se cae arriba de ambos! ¿Cuál le sacan la crista, weón? ¡Me curo, me curo! ¡Yo me curo todo! ¡Sí, con la rodita! ¿Estamos grabando? ¡Sí, weón! ¡Oh, hola, YouTube! Y te digo el tiro que no te estáis luciendo ¡Me cagaron, weón! ¡Es un buen empapado! ¡Están las chuchas, weón! ¡Están aquí, weón! ¡Están aquí, weón! ¡Lo hago promocionera! ¡Cómo lo veis esto! ¡Lo hago promocionera, weón! ¡Hola, YouTube! ¡Metas con mis hermanos de Minecraft! ¡Ah, está muerto! ¡Está muerto! ¡Voy, canta, abulador! ¡Dale like si quieres lo de Minecraft! ¡Ya, cabrón! ¡Suscrímate si quieres en videos de Minecraft! ¡Ah, se promociona! ¡Ah! ¡Claro, dos por uno! ¡Si entran dos locos, conle uno! ¡Mas, aquí es la cual es tuya! ¡Hasta, weón, maten a los 95 bots que quedan, weón! ¡Pero si yo lo estoy haciendo! ¡Tos están viviendo donde yo! ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Donde yo! ¡Naruto! ¡Hasta, weón lo que siempre, weón! ¡Ya no es otro! ¡No te quiero Rambo, weón! ¡Te van a matar! ¡We, sí! ¡Yo soy Rambo! ¡Oh! ¡Se está saliendo la cresta! ¿Qué pasa con volar a las lagas de un zombi? ¡Oh, cagaste! Y eso que tenía como 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos Pues playte ¿Cómo estoy herido? ¿Quién me cura? No, que bueno, está ahí casi lleno Ya, el otro se cura por sí solo y no me cura a mí Pero si yo también es peor que vos ¿Cómo se cura solo? Oe, chicos, que me están viendo Yo morí porque soy honor, honor, honor solo ¿Qué? ¿Qué, weá? ¿Washu leru leru leru? ¿Qué te gusta por dónde? Eh, washi que te eres Un saludo para la garota Si está viendo el video Un saludo para mi mamá Un saludo para mi mamá Oye, el que mataron recién fue el que me mató O sea, el que dirá, eh, lo ambicielo guay No, me lo cheé aguanto Mira, y el yo está acá Vos también No me digas Oh, no perdí plata, yo tu juro de terror Eh, tu juro, tu juro de terror Gané, 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 gané Dame, gané Dame, gané Dame, gané Oh, hay que saltando, corrí más rápido Oh, baná Mentira, yo lo supe así ¿Por qué gris estoy saltando, weán? No me digas ¿Por qué si weán? Cabro, les digo que el server del Diego El server del Diego es pésimo, loco, así que no entro Sí, claro Es laguero Es laguero Por eso estoy bañado con weán Oh ¿Quién, yo? No, ahí está Estoy cagando solo el Diego ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué? ¿Qué wea? Luna llena, ¿qué se cree? Luna llena, luna llena A cagarme, me voy a dar Se viene, se viene Se viene ¿Qué te pasa? ¿Quién la entro tanto Volvo, weón? Yo me voy a irme caer De todo caso Ya yo soy Rambo, cabro No tengo un arma muy filete Lo que tiene la mía, mira No me digas Apúrate, bueno Que puta, era mío ese Hoy viene el de la motosierra Oh, pero los huella Cuidado con ese, que ese es bravo Oh, el co Se están diciendo que soy bravo, ¿no? Oh, ese, oh, ese tira cuanto más estima Que puta ¿Me está todavía? ¿Cómo hay para ir con una escopeta de tan lejos, weón? No sé, weón Igual le llegue ¿Le huele el hoyo, weón? Oh, me está cayendo de lado Oh, concha de tu madre, weón Señor Kuikus se hizo un garabato Uff Se lo planté en todos los chicos ¿Quién quiere curarse? Típico Concha de tu madre, weón de los misiles Vacián, quédate quieto Ven Cámara neta Cámara neta, te estoy curando Mario, quédate quieto Calma Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Uy, ¿lo de dónde se fueron? Ah, se fueron, ayuda, ayuda, ayuda Agua, Max, ayuda, weón Uy, me quedé hasta la concha Toma, es bueno Oh, viene Viene el lechero acá, bro Ya, vamos al mercader Espérate, pero eliminemos a este primero Ah Oh, le bueno me cura Oh, el mono duro la jodido Oh, me dejó con repoca vida A ver, deja curar Va, se cura, le voy Dispara atrás Listo Oh, explota la gran ascula Sí, güey Oh, mierda Asusté No, bueno, eso fue en mi Ah, guay, marido No me quedé a cargar la otra Ah, la otra, guay, a mí no me queda ninguna Oh, coche, tu madre, tenía una La verdad Blanceto, arosico, tío Ya van jugando más, güey Espérate, acuchillo, esperame, acuchillo, acuchillo Acuchillo, yo quiero acuchillo No, no, ahí viene el guito, ¿no? Llego otra vez, estoy muerto, weón Estás loco, estamos más videos que lo veo Hasta por otro lado Vamos en el mercader ya ¡Coño! Jole, bolí la pierna, Julián Ok Tienen que aparecer en el video Si vos estos te van a la cresta Y no aparecen en el video ¿Cuál es el chiste weon? Me campee weon Osea me estan curando yo Conche tu mare Oh mother fucker Voy a morir Nooo Se piteron a la fian Se piteron a la fian Grabenme a mi Se piteron a la fian Se piteron a la fian Coño 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 tío Osea me voy No yo estoy Osea me voy para allá Pero calmado No estoy muerto Ignacio Te moriste Oh Cagó Naruto Me agacho este para acá weon No va a morir como Me cansa ahí para la rifle eh Y weon del mag weon Ando se fue Está por ahí weon Está acá weon Está perplena con el lechero Osea es el mas duro la jodias Osea es el mas duro la jodias Osea cagaste Uuuu weon Lo mas vale que te juegues Queden dos weon Osea no sabes esto Vaya a curar se la jodias Osea Ahí esta curando un p*** Maten los 20 weon Curaame weon Cura 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 me lo cuello weon Cura que weon Cura que weon malico man Ya guon li pena ven aca quieto te coceré donde nunca vio que esta te quedo ¿y a que el le venia es el? a me llevando a chuleru maten a los 17 que falta un púsculeajo ¿a donde están los weones? están por ahí porque están comiéndome la polla a yo vengo a moverte weones una tula oh más surros que te mandaron si o el loco fallo esas culiadas que gritan weón son las viejas al patio estas son las del chavo loco la vieja al centro oh me reventó la weón a anda este weón es malo ay una araña salta arriba junto a todos saltando weón mire oh el loco es para mi que fue ese weón que tiene toda la granada weón sale weón hoy el Diego le esta mirando el foto al guatón es que le gusta, le gusta y a uno y a uno cabro y a uno cabro viene este lo a placa el Diego loco el gordito ahí viene el Diego cabro jajajajaja no, a ver no, a ver oh este weón es mi corazón loco va a parísima la bugre a la conchitumare vamos a llegar a puro a puro guayar no más salta no va, salta 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 y salta y salta salta rara corran con el cuchillo weón pero si estamos saltando con el cuchillo pero no salti po me corrí más rápido puede ver con el cuchillo va más rápido weón aprieta una bacián aprieta uno bacián ah sí dice que lo tomarte jajaja oh, llegamos de más weón que es el cuchillo de abuela si, weón oh, pero es que lo hizo así fue intencional loco le dán... si lo hizo intencional bajaste en ridículo en youtube si, no me estaba olvidado como verá a te de.. valla ganarte un... un apodo ah, revés,amos jajaja p*** no puedo mentar salta rara voy a recuperar tengo una asha, tengo una asha mejor dame dame tu arma lo buscando yo por el chico en la casa de un plato hoy en por ciento la compañía yo creo que hoy en el gobierno aquí quiero mirar unidad atrás de la roca pero bueno en el área de allá vamos ahí hay que ver acá la roca está filete la huelga con el hacha ya que lo que le digo a ser primera buena amores y te va a platicar a la venta el pieta web no se parezca amos ojo junto a un poco de la venta de la vida en el vídeo no sé por qué si se separan el día de hoy mirada a ver el tema de la foto que te dio a poner a frente de ello pero igual a la hora de ver a la frente de un poco ya que el que va a aparecer la cabra Ahí está Diego, hola Diego, what's up man? Oye, entrevista a todos Diego, que se siente de matar zombies? Loco, loco, loco! Que te pasa? Me estoy matando con mi hecha Lo maté cuando quedaste Lo maté cuando quedaste, loco Lo maté cuando quedaste, loco Lo maté cuando quedaste, loco Ayúdeme, tiró a 7 Escucha, no tengo arma Tendré que curar A ver, que necesita curarse ¿Usted júrame? Yo necesito No, oye, pero júbrame por loco Júbrame por loco Júbrame por loco O hubiera comprado una sniper pero ni me alcanzaba por loco No, yo tengo 7000 aún Ya, pues tenés que comprarme una sniper Yo lo... O si esta la última día se va a acabar el video No creo terminar Chúpala, güey ¿Cuál? A ver Max, una entrevista Que se siente parecer ser el Wendell Dead Space Pero versión Shanta Versión Peruana Versión Peruana Versión Peruana Versión Peruana Entre todo, porque es la última aleada Vaya vera El que ha caído todavía, bueno Bueno, ah, lo cabrón Falta uno ¿Por qué el da la huelga? Mamá, mamá ¿Por qué es la huelga que le disparó frente en fuego? Por aquí, se caen la flechita Ay, sí, vamos para donde la flechita Vamos para donde la flechita Espérate, ahí viene la buena del grito La buena del grito La buena del grito Ay, ayúdame Oh, se la iba a cantar, tío Por aquí, se caen la flechita Porque es la huelga que le disparó en el viejo ¿Vas a mamá huevos? Me hagan suerte los huenes Uy, el otro de verdad que era de Venezuela Sí ¡Tío! Cuenta que la huea un poquito, güey Oye Oye, cabrón Qué te pasa con el Gier? Él es como un tío para mí Mario, ven, que te viene el de la bazooka Y me descanso, los guanes Yo te cubro, Mario Pico Pico Max, come esta guía que iba así Esta guía Que guía Esta guía, señor Vamos, que viene el loco de la muerto tierra El culio que estigua Ah, vio de la cemí Dios, ayúdame Concha tu madre Me mató, me mató Me mató Me mató Carra julio Cachau, hijo, un horeo negro aquí Oh, me saltó semen igual Que cochinón Cuidado atrás tu hijo a a p a a pero quiero recoger el arma del día o del modo yo el esta hora una arma bueno el nuevo para el nuevo No le prende, no le prende, puedo disparar y naruro. Ay, weón, no, estoy cagado. Necesito munición. Me queda una MAC. Nada más, weón. Una MAC. Un cartucho, weón. Weón, ¿y con qué chucha los voy a matar? Mejor corramos, oye, corramos, ven. Tenía que haber estado yo, weón. Oh, con chito de madre, no puedo. No. Oye, esta es la última, ¿cierto? Sí. No tengo ni granada, weón. Yo te cubro, ¿dónde estáis? Al pillulón no me lo puedo matar porque no. Me quedan dos, dos balas, weón. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh, weón, vamos morir. Vamos morir. Estoy sin bala. Recogí, recogí a mi weón. ¿De qué si no tiraste ni una cagada, weón? Oye, abajo, ahí, a donde está el loco de la motosierra. Ahí está, ahí está. Oh, qué huyo solo. Otro 58. Ya, me lúcete. Ya, oye, todos miren al weón y que... Mirenle la espalda porque no nos va a detener. Oye, oye, si pierdes los weyamos a matar, weón. ¡Atrás tuyo, atrás tuyo! ¡Atrás tuyo y no vino, loco! Ahí viene. ¡Atrás tuyo! ¡Cáete, coche tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Arriba tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! Si, abajo también, pues si está en la araña, pues weón, no. No, weón, no. ¡Corre, weón, corre! ¡Se viene el Cristo! ¡Atrás tuyo! ¡No! ¡No, no, weón! ¡Que no te tiene, weón, weón! ¡No, no, 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 no. ¡Cáete, cura, cura, cura! ¡Edi que gran patones los sigo! ¡Cuidado, weón! ¡Cuidado, atrás tuyo! ¡Cáete, atrás tuyo! ¡Calmón! ¡Porre, weón! ¡La tuyo! ¡Cuánto, atrás tuyo! ¡Cáete, weón, curate! ¡Corre, weón! ¡Corre, no! ¡Atrás tuyo, te patele! ¡Dipárale, weón, viene arrasado, te va a pegar! ¡A que agazar! ¡A que abrazar, te va a agazar, weón! ¡Ay, weón! ¡Se los va a mirar a los paredes ahí! ¡Ah, viene de todos lados! ¡A que arreglar, weón! ¡Las viejas de mierda, eh! ¡Halañas de atrás! ¡¿A que estás tuyo, weón?! ¡Uy, se los picharon! ¡No, te muriste, te muriste! ¿Pero por qué no disparaste con la escupita? ¿Por qué no disparaste con la escupita, weón? ¡Mira cómo se lo come! ¡Mira cómo se lo vio la mirar, mira, mira! ¡Oh, mira, come, come, conchetumano! ¡Mira, le estás comiendo la polla, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parte la polla, weón! ¡Y se fueron, weón! ¡Y se fueron! ¡Igual son sonidos lindos! ¡Vieron que era hombre! ¡Oh, weón! ¡La peor partida, Eder! ¡La peor partida, loco! ¡Oh, vamos, vamos a hacer el... ¡Hazme reír de todo! ¡Vamos a hacer, hazme reír de YouTube, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, weón, no, weón, no mató con la escupita! ¡Pero yo lo hubiera matado con una granada! ¡Ja, ja, ja! ¡No tenía ni granada, weón! ¡No sé si cual te mataron! ¡Juta la, weón! ¡Ven, sé que lo iba a lograr, weón! ¡Oye, pero a mí me atacó el... ¡Pero si te caen al alcance no le estoy disparando a nadie! ¡Pero, weón, pues si tenía la chata en que tiene apenas 8 tiros, todos cagones, weón! ¡Pero encima no tenía ni energía, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ulerulero! ¡Guacho, ulerulero, ulerulero! ¡Ya, esto es guay, 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 guay a la YouTube! Eh... Amigos suscriptores, si les gustó el video, aunque a mí no... Dale like, comenta y... Bueno, si quieren más videos de Killing Floor... ¡Y entren al cerro del Diego! ¡Sí, chicos! Si quieren ver más muerte, avísenme, ahí les aviso que se muera solo el Mario. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya, chao, maricones! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chao! ¡Aaah, mi tío le gusta un pico!